Estamos de regreso con Los Admirables de Sinaloa. ¿Qué tal? Un aplauso. Muchachos, parece como que recién se levantaron otra vez. Estamos con Los Admirables de Sinaloa. Señores, ¿cómo no? Qué bueno, ya iniciamos nuestro programa con gran ambiente, con canción de desamor, porque tenemos de amor, de baladita, de todo, de cartoncito, de tocho morocho. ¿Cuáles son las que más pegan, muchachos? ¿Las de amor o las de desamor? Yo creo que las de desamor. ¿Verdad? Yo creo que también. ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Las que le duelen a uno, ahí las estamos escuchando. Mujeres y gratis, pues, lo que pasa. Y hombres también, oye. No, los hombres son muy buenos, pues, las mujeres. Oye, no me conviene porque aquí hay cinco hombres y habemos dos mujeres. Son muchos, ¿eh? Me quedo callada, ¿verdad? No, no conviene. Oigan, pero sí es cierto, la mayoría de las canciones, si se fijan, el top ten de las canciones en todos los géneros, los títulos siempre son de desamor. Me dejaste, te fuiste, lloro por ti, no sé qué, chalala, y aquí soy yo, y es lo que pasa. Pero bueno, el repertorio de ustedes es muy variado. Así es, y le traemos desde cumbias y ronches, corridos y todo. Nos vamos desde todos los géneros musicales, desde todas las letras y todo hecho morocho. Sí, pues, tiene que ver a todo un poquito. Pero con un toque muy característico de ustedes. Al estilo de sus amigos admirables en Alba. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo llevan ya este como agrupación? Pues así como estamos, aproximadamente tres años. Tres años, ya es algo, ¿verdad? Sí, nada más que Adrián, compañero, ¿dónde está? Aquí, baterista. Ah, le estamos dando, hay que dar una patadita, la buena suerte. Y la novateada ya tuvo novateada noche. ¿Necesito una bota de esta vaquera, por favor? Se quedó dormido, ya se miguelo el alto, y lo pintamos, le pintamos la boca y un muchacho se enamoró de él. No, 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 en serio. Es que tenía una ilusión al muchacho, pues. Y el desamor otra vez ahí. Así es. No, no, qué tal. Oiga, muchachos, y llama la atención su vestuario, porque es un concepto, digamos, este rancherito norteño, lo que traen ustedes, hace como que rock, no sé, me inspira como que algo muy moderno. Lo que pasa es que ya el estilo o la imagen campirana que ustedes pueden proyectar es algo evolucionado también, ¿no? En cuanto a ropa. ¿De quién fue la idea? Bueno, es de nosotros y de un señor se llama Mario Guevara. Entre ambos ahí diseñamos lo que son los trajes. Lo que pasa es que ya ahorita, pues, todo está cambiando y ya no puede ser el clásico artista o músico de estar en serio o algo así, nada más tocando. Ya eso ya pasó de moda, ahora tienes que mostrarle tanto como música, como imagen al público. Sí, algo más. Si les dicen, a ver, ¿quién se tiene que pintar el cabello? Porque tiene que haber un integrante que se pinte el cabello, que se ponga rastas. ¿Tú te pintarías el cabello? Pues, ¿por qué no? ¿Se pinta la boca? ¿Si amerita? ¡Ah, qué malo! ¿Te pones rastas? Si es parte de la imagen, ¿sí son míos? ¿Por qué no, verdad? No hay que ser, no hay que ser, ¿verdad? ¿Cuál será el otro look que van a manejar? Taparrabo, dicen. Vamos a venir de Tarzanes. ¿Ya lo manejamos? Eso ya lo cargan el compadre Bruno de Jesús con faldita, así es que ya no se los podemos copiar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ¿sean faldas escocesas? Él carga las faldas escocesas. Estamos aquí y le damos un agradecimiento a los muchachos de Entorno Norte que fueron los que nos dijeron, ah, muchachos, ya tiene rato que no andan los medios, vamos, ah, ok. Y pues ellos nos hicieron la invitación y como les digo, ahorita estamos aquí, tenemos planes de salir, de salir fuera de Nueva Cuenta para, para lo que es Jalisco, el estado de Jalisco y Guanajuato, entonces ahí es donde estamos trabajando más, pero ahorita estamos aquí con la familia y pues también hay que visitar los medios de comunicación. Qué bueno, pues ya saben que esta es su casa, muchachos, y las veces que sea necesario, pues nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Bienvenido siempre. Y siempre presentado su música, porque también al público pues le encanta, ¿no? El estilo de ustedes, hermanos. Muchachos, ¿ustedes sabían que son fan de Jacinta y Petronila? Es lo que estaba escuchando. Sí, ya, nos están platicando súper bien. Que no se perdían ni un capítulo, qué padre, ¿eh? ¿Qué onda? Y que, ay, pase, pase el micro, por favor. Oye, ni un capítulo se perdían de los cinco que tú. Petronila, pregúntale. A ver, ¿qué fue lo que te quedó de esa producción? ¿Qué fue lo que te gustó de esa producción? ¿Qué fue eso, pura risa? No, pues puros regaños allá con mi mujer porque no me despejaba de la tele por estar viendo ahí la tenera buena. Y ella también, ella tenía que ver el proyecto, ¿verdad? No, sí, 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 muy buena la verdad, muy, muy, no, no me imaginé que tenían esas aptitudes, aparte de conductoras, la verdad, pues, muy buena actuación. Vendemos tacos los domingos también. A poco, sí. Sí, sí, sí. ¿Saben qué? No, pues estamos, andamos por las mismas, ¿eh? Andamos por las mismas ahí, andamos de taqueros por acá también nosotros. Ya saben, se ocupan unas clases de actuación para un video musical, aquí estamos. No, no vengas para acá, por favor. Alguien que se quiera tener la modelo.